Foro, el valor del conocimiento. Las normas internacionales de información financiera vienen en dos grupos. Un grupo que se denomina NIF plenas y otro grupo que se denomina NIF para pymes. De acuerdo a la normatividad legal vigente en nuestro país, las compañías de Grupo 1 deben aplicar NIF plenas, las compañías de Grupo 2 deben aplicar NIF para pymes y las compañías de Grupo 3 deberán utilizar un modelo especial de contabilidad que emitirá el gobierno nacional. Sin embargo, en cualquiera de estas clasificaciones se permite una mejora de la información. Y una mejora sería escalar en ese modelo de grupos y de marcos normativos aplicables hacia arriba. Es decir, una compañía del Grupo 3 podría voluntariamente aplicar NIF pymes o incluso podría aplicar voluntariamente NIF plenas. Una compañía de Grupo 2 podría voluntariamente aplicar NIF plenas y allí estaría concentrada la situación. ¿Qué ocurre? Que una compañía que esté en Grupo 1, si no puede devolverse en esa escalera, por llamarla de alguna forma, y no podría voluntariamente decidir no acogerse al marco de NIF plenas y utilizar alguno de los otros dos modelos contables restantes. Necesariamente tendrá que utilizar el marco normativo diseñado para Grupo 1. Muy bien, y para finalizar, doctor Ochoa, ¿a quién debe informar dicha entidad su voluntad de aplicar NIF plenas? Cualquier entidad que decida hacer ese proceso de escalamiento del que hemos conversado, es decir, si le aplican NIF pymes y decide adoptar voluntariamente NIF plenas, deberá informarle a la superintendencia que vigila o controla a dicha sociedad. Por ejemplo, si tenemos una compañía comercial que está vigilada o controlada por supersociedades, esta compañía deberá informarle a la superintendencia de sociedades que está cambiando su modelo de NIF plenas, o de NIF pymes, perdón, a NIF plenas y así cumplir con el requisito. Igual sucede con cualquier otra de las superintendencias que hay en nuestro país, superservicios, supersalud, superfinanciera, donde las compañías que estén obligadas a aplicar NIF pymes o otro marco contable, deberán informar oportunamente que han decidido adoptar el marco de las NIF plenas. Muchas gracias por la información, doctor Ochoa. Y recuerden visitar nuestra biblioteca en www.forum.com.com. Hasta pronto.